Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este nuevo video tutorial sobre la build 21301 de Windows 10 21H2 Insider con teclado mejorado Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones El desarrollo de Windows 10 sigue adelante, Microsoft sigue trabajando en las que serán las próximas actualizaciones de su sistema operativo Las nuevas versiones que llegarán a lo largo de este año y como parte de este desarrollo, la compañía acaba de llevar a los usuarios Insider una nueva compilación del sistema operativo La build 21301 dentro de su canal de desarrollo RS pre-release Y estas son las novedades de las que en unos meses podremos disfrutar De momento Microsoft no ha confirmado nada sobre su próxima actualización Windows 10 21H1 que llegará aproximadamente en abril de este año Lo que si sabemos es que esta nueva actualización será menor, una nueva versión con muchas correcciones y mejoras pero pocas novedades como tal Este año la actualización de novedades se pospone a la 21H2, la actualización de otoño que si romperá con el actual Windows Aunque por ahora sin demasiadas pistas al respecto Lo más importante que nos podemos encontrar en esta build de Windows 10 es el teclado táctil Desde siempre Microsoft ha incluido un teclado táctil en el PC, teclado que podemos usar tanto como en el ratón como con una pantalla táctil Ahora este teclado ha sido mejorado en varios aspectos que mejoran la usabilidad del mismo El modo Small es el primero que veremos al desconectar el teclado físico del PC y los modos Small y Split ahora muestran símbolos Otros de los cambios son al hacer clic con el botón derecho sobre los archivos de una Jump List Ahora encontramos la opción de abrir ubicación del archivo El teclado NCO ahora puede mostrar monedas y otros símbolos Dentro de ajustes dispositivos Touchpad Ahora no necesitaremos permisos de admin para encenderlo o apagarlo Diccionarios actualizados para mejorar la predicción del texto Errores solucionados en esta build Solucionado un error en la barra de tareas que solapaba el apartado de noticias e intereses Noticias e intereses ya no consume el 100% del CPU El administrador de tareas ya no se bloquea al usar la pestaña de detalles Relojo y calendario ya no se bloquea inesperadamente y consume el 100% de la CPU Solucionado un error que hacía que el State Repository Service se cerrara durante el arranque Corregido un fallo que hacía que al cambiar la contraseña se abriera y bloqueara el menú de configuración AeroShake ahora está activado para todos Mejorado el ajuste de los DPI en las pantallas con DPI mixtos Las imágenes Have ahora deberían volver a abrirse sin problemas Microsoft Edge permite volver a anclar webs en la barra de tareas Solucionado un error que hacía que las VPN se desconectaran y reconectaran en un bucle Corregido un fallo que hacía perder la conexión en los equipos de 32 bits Solucionado un fallo que hacía que Windows pidiera la contraseña del Wi-Fi pero no respondía Algunos juegos como State of Decay 2 o Assassin's Creed vuelven a funcionar El narrador ahora lee también los cuadros de solucionador de problemas Errores por solucionar MireCast experimenta bajones de FPS Algunos usuarios experimentan largos tiempos de espera a la hora de instalar una nueva build sin motivo aparente El menú de inicio y otras aplicaciones puede tener problemas de fiabilidad Microsoft está reseteando estas aplicaciones para dar con el problema Las miniaturas en vivo de las webs ancladas sigue sin funcionar La nueva experiencia de la barra de tareas sigue siendo una de las tareas pendientes de Microsoft Sin embargo, por ahora podemos tener más control sobre las PWA usando la URL Edge 2.0.Apps de Edge Los usuarios de equipos ARM64 con procesador Qualcomm Adreno tienen problemas con el brillo de la pantalla Microsoft también tiene actualizada la lista de errores relacionados con noticias e intereses La nueva función que llegará pronto a Windows 10 Algunas veces el panel no puede descartarse al usar un lápiz táctil Noticias e intereses ocupa más espacio del esperado en su parte izquierda El botón de la barra de tareas puede mostrar información no obsoleta cada vez que el usuario inicia sesión en Windows Al abrir el panel todo contenido aparece en una columna y rápidamente pasa a dos Esto genera un aspecto feo El texto del botón de la barra de tareas aparece pixelado en resoluciones altas Si intentamos compartir contenido, el menú de compartir queda descartado El menú desplegable no se cierra hasta hacer clic de nuevo en el botón de las barras de tareas Poco a poco las nuevas versiones de Windows 10 van agarrando forma Por un lado tenemos la 21H1, la primera actualización que llegará esta primavera que ya casi está en fase RTM A falta de corregir unos errores, esta nueva versión llegará como una actualización menor Sin muchas novedades, centrada en depurar y mejorar el sistema más que en revolucionarlo Los grandes cambios se reservan para la 21H2 Windows 10 21H2 será la nueva actualización que veremos este año Esta nueva actualización tendrá como nombre clave Sun Valley sí que romperá por completo con el sistema operativo Tanto en funciones como en apariencia Nuevos detalles gráficos, nuevos temas, nuevas esquinas redondeadas Prácticamente va a parecer un sistema operativo completamente nuevo Muy inspirado en Windows 10X Sin embargo Microsoft aún no ha dejado ver prácticamente nada de él Ni siquiera los usuarios Insider Habrá que esperar bastante más antes de poder conocer de primera mano los detalles de esta nueva actualización Mientras tanto se recomienda ir probando las novedades que prepara Microsoft dentro de su canal Insider Siempre desde un equipo de prueba Nunca en el ordenador de trabajo o producción Y bueno como vemos aquí ya me salió esta nueva build La 21301 Ya saben en videos pasados ya les he explicado como entrar al programa Insider Que pues les voy a dejar una tarjetita en la descripción Este para que entren a mi video y pues se registren al programa Insider Y recuerden no deben de instalarlo en su máquina principal Pueden crear una partición e instalarlo ahí O crear una máquina virtual para hacer las pruebas Ya que si lo instalan en su máquina física junto a sus archivos Nada más como que lo actualizan Van a tener problemas Y pues bueno con esto termino este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita Para que reciban todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Están en el canal Dani Hasta luego Bye ¡Suscríbete!